Hola, vengo entonces a mostrarles el sistema de información geográfico de petróleo y gas que estamos realizando. En este momento tenemos entonces en la pantalla el Share Relief de Suramérica, información generada de varios bloquecitos que se fueron bajando y obtuvimos este producto interesante para toda Suramérica. La Geoatabase entonces del CICPETRO pues entonces está diseñada de tal manera como toda Geoatabase pues tiene una serie de esquemas estructuradas desde la actividad petrolera pasando por la cartografía base, la división política territorial y las pericias que tienen que ver con la exploración petrolera como la estatigrafía, estructural, geofísica, geoquímica inorgánica, geoquímica orgánica, la geología de superficie, la geología de Venezuela, en este caso para Venezuela, la infraestructura petrolera, petrofísica, operaciones geológicas, planificación, sedimentología, ingeniería y yacimiento y todo lo relacionado de todas esas pericias, su información atributiva, estructurada en este caso en tablas como lo vemos aquí, tablas para data básica geológica, data básica petrolera, data básica perforación, data básica perfilaje, producción y así sucesivamente una serie de información, inventario de servicios, restricciones para las Abrae, áreas bajo régimen de limitación especial, disponibilidad de curva, intérvalo de curva, muestra de pozos en superficie, inventario de núcleo, la calidad bioestatigráfica, los pozos clave, las poblaciones para los estados, municipios y parroquias, la unidad litroestatigráfica, el sumario litroestatigráfico, estratigrafía secuencial, análisis de agua, los análisis de COT, pirólisis, la refletancia mitinita y así una serie de información importante, análisis de gases, igualmente tenemos aquí sumarios, tenemos fuentes de información, prognosis, perforación, perfilaje, geología, evaluación y ambiente, y así una serie de información muy muy importante, clásticos, carbonato, difusión de rayos X, que para nosotros es de suma importancia, igualmente aquí en la parte de higiene de yacimiento, crudos, PBT, gas, gas seco y así sucesivamente. Toda esta emoción es, como les dije, atributiva, y todos estos esquemas que les mostré también anteriormente, pues son los esquemas que tienen el impacto del punto de vista espacial, es decir, del punto de vista geométrico, ellos tienen una expresión en la superficie terrestre de un punto, una línea y un polígono, el caso de pozo, este que les estoy mostrando aquí, el pozo para el caso de nosotros, pues entonces es un punto, y como lo vemos aquí, les voy a mostrar en este momento, pozo está desplegado ahorita, en este momento, como dice aquí, profundidad total de perforación, vamos a mostrarles entonces la información de pozos, desde el punto de vista en su profundidad total de perforación, como podemos observar entonces aquí, me voy a acercar aquí para que ustedes vean, esta es la cantidad de pozos en su profundidad, es decir, de superficie hasta el subsuelo, también tenemos, voy a apagar acá, y tenemos una información que les quiero mostrar de un proyecto que se hizo y que se estructuró en la Gatabase, tenemos aquí entonces la información estructural de ese proyecto y vamos a comenzar por la formación gobernador o al tope de gobernador que se levantó para este proyecto, me voy a acercar, vamos a apagar aquí el Cherry Leaf para ver dónde es que me está mostrando, vamos a hacer un zoom tool ayer aquí, y aquí tenemos la formación al tope del gobernador y esa información fue llevada, ustedes saben que es levantada, ustedes conocen que esa información es levantada en software especializado, luego es llevado al sistema de museo gráfico para su integración y visualización, una mejor visualización, tenemos aquí entonces gobernador y tenemos aquí a escandalosa, son dos tipos de tope que están unidos en este momento, en su base de datos como podemos observar aquí, igualmente esta información fue rasterizada, es decir, se llevó a formato raster para tener una mejor visualización como ustedes lo pueden observar, esa línea fue transformada a un píxel, igualmente aquí escandalosa, entonces tenemos dos informaciones rasterizadas, tanto escandalosa como gobernador, ok, si nos alejamos un poquito y prendemos acá los pozos que están involucrados en ese estudio, podemos observar entonces, igualmente si prendemos el Relío de Sudamérica, ustedes saben que esto está ubicado en el espacio geográfico, es decir, en el planeta Tierra, no es ninguna ventana en particular y podemos hacer esto que yo les estoy mostrando en este momento y podemos visualizar con mucha precisión lo que queremos, como vamos a observar aquí, entonces el tope está aflorando en superficie, si apagamos acá, ok, la información estructural, quiero mostrarles también una información de petrofísica que tenemos aquí, importante, en el caso de la porosidad efectiva, una información también que se levantó al tope, por ejemplo, de gobernador, el miembro más parrito, tenemos aquí una información que también fue rasterizada y levantada por los softwares especializados y aquí se las voy a mostrar en este momento, ok, pueden observar entonces esa porosidad efectiva, los colores acero morado es más porosidad baja y los colores acero verde es porosidad alta, al tope de la formación gobernador, miembro más parrito, igualmente tenemos entonces esa misma porosidad efectiva, pero al tope de la formación escandalosa, como podemos observar entonces la capacidad que tenemos aquí de superponer dos tipos de información, observar entonces cómo cambia para esos dos tipos de formación, la porosidad, observe la porosidad aquí hacia los verdes, que es la porosidad más alta, y hacia los morados, que es la porosidad más baja, como podemos observar entonces en ambos topes, entonces esa correlación que existe entre ambas variables es importante para los análisis, igualmente para el volumen a nivel petrofísico, el volumen de arcilla, también tenemos una información al tope del gobernador, la formación gobernador, la sección clástica, también tenemos una información importante, igualmente tenemos, hay una escandalosa, también tenemos esa información, como les dije entonces los valores, los valores más, en este caso lo más claro es alto volumen de arcilla, y lo más oscuro sería bajo volumen de arcilla, ok, aquí por ejemplo escandalosa, que tenemos aquí, vamos a revisar bien escandalosa, vamos a hacer aquí, está invertido esto, vamos a invertir los valores, para que sea, la correlación sea perfecta, y no haya confusión en este caso, es decir entonces, el volumen de arcilla, en escandalosa, los valores más altos, son altos volumen de arcilla, y los valores oscuros, son debajo volumen de arcilla, igualmente entonces, coincide, verdad, la paleta de colores, para gobernador, y aquí entonces podemos ver, valores altos, más blancos, valores bajos, más oscuros, observen entonces, el poder de análisis que se tiene, con este tipo de información, a nivel de arena, ok, creo que también tenemos, a nivel de gobernador igual, tenemos, en la arena, caliza neta reservorio, tenemos aquí entonces, la formación, gobernador, miembro más parrito, observen ustedes, esta información, a este tope, igualmente tenemos, a nivel de escandalosa, también tenemos, si apagamos aquí, verdad, observen, cómo cambia, y ese poder, de análisis que da, a la hora de integrar, la información, y a la hora de tomar, una decisión, en el, la cuenca, que tenemos que hacer, para, poder, ubicar, o localizar, un pozo, para una futura, perforación, y, poder buscar entonces, ese fenómeno, que estamos buscando, que es, el hidrocarburos, que le quiero decir, entonces, que fíjense, como tenemos, una variable, de petrofísica, con sus diferentes, subvariables, vamos a llamarlo así, donde tenemos, y que puede ser, integrada, y cruzada, para generar, un mapa síntesis, de análisis, para petrofísica, y así, para los otros tipos, de información, que se requiere, pero señores, les quería mostrar, este tipo de información, el poder de análisis, que tienen los sistemas, de información geográfico, y como, podemos entonces, integrar, una información, que relativamente, se encontraba dispersa, en diferentes, software especializado, pero acá, en este momento, la tenemos, integrada, y como les mostré, una geodatabase, integral, que permite traer, toda la información, que se genera, en los software especializado, visualizarla, y poder, después, hacer, síntesis, e integración, desde el punto de vista, geoestadístico, como lo permite, estos software, que más adelante, en otro video, les voy a demostrar, o a mostrarles, cuáles serían, los algoritmos, que nos ayudarían, para tomar decisiones, a la hora de, la planificación, en la exploración, petrolera, ok, gracias, hasta luego,